Biografías en PBO Gilberto Santa Rosa Cortés Nació en Santurce, San Juan, Puerto Rico, en 1962. Recibió del maestro Mario Ortiz la primera oportunidad para grabar profesionalmente. Por dos años, integró la Orquesta La Grande. Allí conoció a Elías López, quien lo ayudó a perfeccionarse como intérprete y corista. En 1979 participó en la grabación Homenaje a Eddie Palmieri con la Puerto Rico All-Star. Conformó la Orquesta de Tommy Olivencia. Siguió a la Orquesta de Willy Rosario a sus 24 años. Debutó como solista y director de orquesta con el apoyo de la compañía Combo Records de Rafael Itier y el productor Ralph Cartagena. En 1990 hizo teatro con la obra La Pareja Dispareja. Su primera producción fue Punto de Vista en 1990. Siguieron Perspectiva a Dos Tiempos de un Tiempo. Homenaje a Tito Rodríguez. Nace aquí. De cara al viento. The Man and His Music. Esencia. Y de corazón. Participó en el primer festival Presidente en República Dominicana. También en el Lincoln Center de New York con Andy Montañez en julio del 97. En septiembre del 97. Y en el anfiteatro de Studios Universal en Hollywood con Olga Tañón. Hizo Salsa Sinfónica en el Centro de Bellas Artes de San Juan. Acompañado por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. En Venezuela, su concierto acompañado por la Orquesta Sinfónica de Zulia fue triunfal. Simón Díaz subió al escenario del Teatro Teresa Carreño para acompañarlo en Caballo Viejo. En 1999 lanzó Expresión. En el 2002 lanzó Viceversa. En el 2003 rindió homenaje a Tito Rodríguez con Viva Rodríguez. Asimismo, Solo Boleros. Y con la Orquesta Estrellas de la Fania, rindió homenaje a Don Tite Curé y a Celia Cruz en el Madison Square Garden de New York. Interpretó a Pedro Navaja en el musical La Verdadera Historia de Pedro Navaja. En el 2004 hizo el concierto en el Centro de Bellas Artes de San Juan. Tiempo de Amar con el repertorio de su disco Solo Boleros. En el 2016 rindió homenaje al Callao con El Callao de Fiesta. Y en República Dominicana recibió el premio Soberano. El 4 de septiembre del 2020 estrenó Colegas. Y en marzo del 2022 lanzó debut y segunda tanda. El 4 de septiembre del 2020 lanzó a Tito Rodríguez.